¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Y en esta ocasión lo vamos a invitar, si tiene usted un telescopio razonablemente bueno, a que empiece a acercarse en primera persona a la exploración del Sistema Solar. Déjame platicarle. Esta nota la acabamos de encontrar, Ángeles y yo, se la habríamos presentado antes de haberla tenido, pero bueno, la acaban de publicar. Tiene que ver con un evento que ocurre el día de mañana, 15 de octubre. Se va a repetir el 11 de agosto de 2021. Se trata de lo siguiente. La sonda espacial Bepi-Colombo, así se llama, fue desarrollada principalmente por la Agencia Espacial Europea, pero con la ayuda de la Agencia Espacial Japonesa. Esta sonda automática fue lanzada hacia el planeta Mercurio y va a entrar en órbita alrededor del planeta más cercano al Sol en 2025, en la segunda mitad de 2025. Para ahorrar combustible, los diseñadores de la trayectoria de la misión han decidido enviar la nave en un camino un tanto complicadito. Usted cuando lanza una nave a un planeta, por ejemplo a Marte, no le apunta al planeta y ¡pum!, manda la nave en línea recta. No es posible hacer una cosa como esas. Los planetas se van moviendo alrededor del Sol, además con una velocidad bastante tangible. La Tierra, por ejemplo, se mueve alrededor del Sol con una velocidad de 30 kilómetros por segundo, que es el doble de la velocidad más grande que ha sido conseguida por una nave construida por nosotros, los seres humanos. La velocidad más grande que hemos podido conseguir por nuestros propios medios, sin una técnica que se llama de asistencia gravitacional, que ahorita se la voy a describir, es de como 16 kilómetros por segundo. Y esa velocidad es la que llevó inicialmente la nave Nuevos Horizontes, que hace pocos años pasó cerca de Plutón, y que descubrió cosas verdaderamente fabulosas que describimos en su momento en otros espacios. Bueno, normalmente cuando quiere usted alcanzar a un planeta lejano, lo que tiene que hacer es diseñar una trayectoria que le permita a su nave entrar en órbita alrededor del Sol y que la trayectoria de esa órbita en algún punto coincida con la órbita del planeta al que quiere usted llegar. Si en lugar de lanzar la nave en línea recta, lanza la nave, la saca usted de la órbita de la Tierra y la hace entrar en una órbita alrededor del Sol, cuya forma le permita a esa nave acercarse mucho a un planeta. Cuando ya está muy cerca del planeta, frena y hace las maniobras necesarias y puede entrar en órbita o descender. Este tipo de órbitas que le permiten a usted ir de un planeta a otro se conocen como órbitas de transferencia. El nombre completo es órbitas de transferencia de Hochman, la persona que las inventó. El calcular una órbita de transferencia apropiada para lanzar una nave a Marte solía ser escandalosamente complicado. Pero como sucede con todo lo complicado, una vez que lo hace usted muchas veces y que entiende los principios de ese algo complicado que está usted haciendo, lo complicado se vuelve fácil. Dentro de ciertos límites. Es decir, usted puede entrenar gente para que aprendan a hacer lo complicado con facilidad. Es por cierto, gracias a eso que tenemos de una tecnología tan avanzada, que aprendemos a construir sobre el trabajo de otros. Alguien aprende a desarrollar las órbitas de transferencia y las siguientes generaciones de navegadores interplanetarios aprenden a automatizar el proceso, a refinarlo, a quitar los errores en el proceso de automatización. Una vez que ya tiene usted desarrollada la técnica para hacer órbitas de transferencia, usted puede diseñar una órbita de transferencia para una nave que va a Marte, para una que va a Saturno, a Júpiter con facilidad. Las órbitas de transferencia normalmente son... Las órbitas de transferencia directa son costosas en términos de combustible. Por ejemplo, lanzar una nave directamente de la Tierra a Marte es carito. Necesita usted un cohete grandotote con mucho combustible que le permita a usted desarrollar el impulso necesario para entrar en esa órbita de transferencia. Usted puede utilizar otro tipo de mañas para viajar de un planeta a otro. Usted puede lanzar una nave hacia Marte o hacia Júpiter, pero lanza la nave hacia el centro del sistema solar. Hace que su nave pase cerca del Sol y lo hace de manera que la nave se mueva más o menos a la altura del ecuador solar y en la misma dirección en la que el Sol está girando sobre su eje. Ah, porque el Sol gira sobre su eje. Si usted hace esto, imagine que del Sol sanen unas manitas invisibles, las manos de la gravedad, que agarran a la nave. Al girar sobre su eje, el Sol le hace un efecto como de látigo a la nave espacial que pasa cerca. La fracción infinitesimal de la energía de rotación del Sol se transfiere a la nave. La nave entonces gana un montón de velocidad y además al mismo tiempo cambia de trayectoria. Si usted calcula con cuidado cómo se va a acercar al Sol, puede controlar qué tanto se va a desviar la nave en su trayectoria y qué tanta velocidad va a ganar. Usted lanza una nave con un cohete pequeño que no tiene mucho combustible y lo lanza hacia el centro del sistema solar. Pasa cerca del Sol y el Sol le da un jalonzote gravitatorio tremendo que le aumenta la velocidad a la nave y además la hace cambiar de trayectoria. Y todo esto se consigue sin que la nave gaste un solo gramo de combustible. Si usted hace bien esta maniobra usted puede conseguir que la nave aumente mucho de velocidad mucho más de lo que habría conseguido si se hubiera gastado mucho dinero en un cohete grande lleno de combustible y puede incluso conseguir que la nave pueda cruzar una cantidad de espacio muy grande en un tiempo relativamente breve. Esto se hizo por primera vez así a lo grande en la década de los 70's cuando fueron lanzadas cuatro naves automáticas los pioneros 10 y 11 y los viajeros 1 y 2. Estas naves aprovecharon la posición relativa de los planetas gigantes Júpiter, Saturno, Horario y Neptuno para conseguir las primeras visitas al sistema solar exterior. Una de esas cuatro naves resultó ser especialmente exitosa cuando se lanzó el Viajero 2 la posición relativa de los cuatro planetas gigantes permitió que la nave pasara cerca de Júpiter, de Saturno, de Urano y de Neptuno. Las únicas fotos de calidad tomadas de cerca que tenemos de Urano y de Neptuno fueron tomadas por la Viajero 2 a final de la década de los 80's. Fue posible cruzar la enorme, terrible e interminable para nosotros distancia que hay de aquí a Neptuno en sólo 10 años. En otras circunstancias una nave automática con la tecnología de la época se habría tardado como 40 años en llegar a Neptuno. El sistema solar lo vemos chiquito cuando vemos una ilustración en la Wikipedia o en un libro de texto pero es vastísimo, enorme. Miren, nada más piense en esto. Si usted se sube en un avión jet de los más avanzados de pasajeros de los que vuelan como a mil kilómetros por hora y toma camino al sol en línea recta desde la Tierra asumiendo que no gana ni pierde velocidad ese avión jet que va a mil kilómetros por hora toma casi 18 años en llegar al sol. Ese avión está viajando a la velocidad de una bala de pistola y tarda 18 años en llegar al sol poquito menos. Si usted hace lo mismo desde Saturno esos 18 años se convierten en 180 años. Urano y Neptuno están mucho pero mucho más lejos. Una bala de pistola disparada desde Neptuno hacia el sol en línea recta y que no gana ni pierde velocidad tarda centenares tarda centenares de años en llegar al sol más de 100 años. Más de 100 años más de 200 más de 300 años. Las distancias en el sistema solar son horripilantes. Es gigantesco el sistema solar interminable. Desde la perspectiva de los sentimientos humanos es infinito. Si usted tuviera que caminar esa distancia la sentiría infinita. Bueno, si usted lanza hacia el centro del sistema solar y quiere llegar a Júpiter pues aprovecha el jalón gravitatorio del sol y si las circunstancias son correctas eso puede ser suficiente para que la nave gane mucha velocidad y entre en una trayectoria que lo lleve a Júpiter pero a lo mejor gana usted un poquito de velocidad pero la trayectoria no es la apropiada. Entonces hace que la nave si tiene usted suerte pase cerca de la Tierra la Tierra le da otro jaloncito gravitatorio y la cambia de nuevo de trayectoria y la hace caer de nuevo hacia el sol. Usted empieza a jugar a hacer carambola carambola gravitatoria haciendo que la nave cada vez que pasa cerca de algún objeto grande sea un planeta o el sol gane velocidad y cambie trayectoria. A veces hace eso cuatro, cinco, seis veces con distintos objetos del sistema solar hasta que la nave tiene la trayectoria que usted quiere para que llegue a su destino. El calcular esto es mucho más difícil que calcular una órbita de transferencia de Hochman. La persona que desarrolló inicialmente este proceso fue Giuseppe Colombo un científico que trabajaba para la Agencia Espacial Europea o ESA por sus siglas en inglés. En honor al trabajo de Colombo le abrió el camino para visitar el sistema solar a un montón de sondas espaciales. Todas las agencias espaciales importantes no solamente la europea la NASA la agencia espacial japonesa la rusa hasta la la de la India y ahora la agencia espacial árabe todos los que han logrado lanzar naves interplanetarias han utilizado la técnica de Giuseppe Colombo para llegar en un tiempo razonablemente corto de pocos meses a destinos que están a distancias o repilantes. Fue un trabajo crucial para el desarrollo de la exploración interplanetaria con naves automáticas y es por eso que le pusieron el nombre de Giuseppe Colombo a esta nave automática que va hacia Mercurio. De cariño le decían Bepi un diminutivo de Giuseppe al señor Colombo y por eso a la nave le llaman Bepi Colombo. Alguna vez lo comentamos antes. Bueno, la Bepi Colombo para hacer doble honor a la persona cuyo nombre lleva por el espacio utiliza trayectorias de Colombo para llegar al lugar a donde tiene que ir y el problema es que bueno, no el problema la característica es que para poder realizar este este proceso la nave Bepi Colombo tiene que pasar varias veces cerca de Venus en dos ocasiones la primera va a ser mañana el 15 de octubre la siguiente va a ser el 11 de agosto de 2021 al mismo tiempo está sucediendo otra cosa interesante en Venus por un lado va a pasar la Bepi Colombo que tiene sensores muy avanzados y que puede observar cosas interesantes en Venus por ejemplo puede tratar de detectar exactamente en qué zona de la atmósfera se encuentra la supuesta capa de fosfina de la que hemos hablado recientemente y que podría ser quien sabe evidencia de vida en Venus y eso sí sería verdaderamente espectacular bueno esta nave puede ayudar a confirmar o a desechar la supuesta observación de fosfina realizada desde la Tierra y de la que hablamos hace poco hay otra sonda automática por la zona la Akatsuki de la agencia espacial japonés está en órbita de Venus no es el primer satélite artificial que tiene Venus a finales del siglo pasado la sonda espacial Magallanes de los Estados Unidos realizó un mapa de ultra alta calidad con la ayuda de radar de Venus busque usted wiki espacio Venus espacio Magallanes o Magellan en inglés para que vea usted el mapa de alta calidad hecho con radar de la superficie de Venus que tenemos gracias a esa nave automática también puede agarrar imprimirlo en grande y ponerlo un póster en su casa por mucho tiempo mucha gente gustó de poner mapamundis para decorar alguna parte de la casa y ahora usted puede poner mapamundis de muchos mundos diferentes porque tenemos mapamundis de Venus gracias a las Magallanes de Marte de Mercurio de muchos de los satélites de Júpiter y Saturno etcétera y todo eso lo puedes cargar libremente del internet en alta calidad el imprimirlo ya es otro boleto la Akatsuki tiene algunos sensores que de manera indirecta podrían servir para detectar para confirmar o desmentir la presencia de fosfinas en Venus el asunto es que las observaciones de Akatsuki no son suficientes se necesita complementar la información de Akatsuki con la información que pueda recabar otra sonda automática por pura suerte los sensores que lleva la Bepi Colombo pueden complementar aunque sea de manera parcial las limitaciones de los sensores que lleva la sonda Akatsuki que está en órbita desde el año 2015 entonces el día de mañana las dos sondas van a observar al mismo tiempo con sensores diferentes ciertas regiones de la atmósfera de Venus y eso podría confirmar o cuando menos afianzar más el caso de las fosfinas en Venus pero hay un último detallito cuando se hace en su momento de máximo acercamiento la Bepi Colombo quedará como a 11.000 kilómetros de la superficie de la cubierta de nubes de Venus Akatsuki está a 324.000 kilómetros está más lejos las dos sondas van a observar la parte de Venus en donde es de noche por la posición de Venus en el cielo en estas fechas se ve por la mañana desde la Tierra se ve la parte de Venus en donde es de día sería ideal para poder completar las observaciones de Akatsuki y de Bepi Colombo que van a observar le digo la parte nocturna de Venus al mismo tiempo con observaciones hechas desde la Tierra de la superficie de Venus muchos telescopios amater muchos amaters tienen telescopios grandes y tienen algunos filtros que permiten ver luz infrarroja que son filtros baratos estos observadores se les bueno se está invitando a que toda la gente que tenga telescopios y tenga ganas de los medios para observar Venus el día de mañana a que lo haga y a que envíe la información a la Agencia Espacial Europea aquellos amaters que tienen un telescopio suficientemente grande y algunos filtros que cada vez hay más la astronomía es una de las disciplinas científicas más queridas por la gran sociedad hay muchísimos aficionados a la astronomía entre otros aquí sus cuates María de los Ángeles Aranda y Enrique Gane y bueno aquellos amaters que tienen los telescopios apropiados podrían hacer observaciones como amaters que podrían ayudar a complementar los datos de la sonda espacial Akatsuki y de la sonda espacial Bepi-Colombo así que con esos tres elementos dos ondas automáticas y amaters con equipo apropiado desde la Tierra se podría llegar a afianzar mucho o a desechar el caso de las fosfinas si se llegara a afianzar el caso la posibilidad de que exista en este momento vida en Venus aumenta muchísimo no se puede confirmar todavía pero la posibilidad aumenta muchísimo así que lo que va a suceder el día de mañana es crucial y es algo en donde puede participar usted usted dirá bueno sí pero es que yo no tengo telescopio el telescopio que tengo es muy pequeño bueno no se preocupe porque estos casos de ciencias ciudadanas se están haciendo más y más complejos y más y más comunes quiero decir y las observaciones en las que participan son cada vez más y más complejas se hace mucha ciencia ciudadana todo lo que necesita en la mayoría de los casos es una computadora con acceso a internet y ya no necesita tener estudios no necesita tener conocimientos especializados los sitios web de ciencia ciudadana le explican qué es lo que tiene usted que hacer y usted puede participar en el descubrimiento de áreas arqueológicas en la tierra a partir de fotografías aéreas puede participar en el desarrollo de medicamentos que van a servir para curar muchas enfermedades entre ellas el sida el cáncer COVID-19 puede participar en proyectos de astronomía como este de aquí e incluso puede participar en proyectos que están analizando las señales de radio que han sido capturadas con grandes radiotelescopios para la búsqueda de señales de vida inteligente en otros rincones de la galaxia todo eso forma parte de lo que ahora se llama ciencia ciudadana es claro que a usted le interesa la ciencia si no no habría escuchado hasta este momento este podcast y es claro que usted y yo somos ciudadanos entrele a la ciencia ciudadana sobre todo ahora que está usted encerrado en su casa ¿por qué no? ha habido gente que ha descubierto supernovas que ha descubierto meteoritos muy antiguos que ha ayudado a descubrir ciudades perdidas de gran valor arqueológico desde su casa sin otras herramientas que una computadora acceso a internet y un profundo interés por la realidad creemos que usted está en este distinguidísimo grupo así que busque usted el término citizen science en inglés o ciencia ciudadana en español y escoja un proyecto involúcrese con la ciencia le aseguramos que se va a entretener mucho y además va a tener el orgullo de haber contribuido aunque sea un poquito con el avance del conocimiento gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias